Sí, efectivamente, como bien decías, las ventas cayeron enormemente, ahí veo al pie que cayeron 44% en promedio. Ese es según la CAME. Según la CAME, exactamente, un informe de la CAME. En Paraná supera un poco más, está arriba del 50% el promedio, y también hay que diferenciar los sectores, digamos, que golpeó más el Día del Padre, donde la marroquinería y la zapatería, por ejemplo, cayó por arriba del 60% la caída interanual, siempre comparándolo con el mismo mes del año anterior. La que no se vio un poco o menos perjudicada fue la parte de herramientas y maquinarias, que es típico, un regalo típico que se le hace al Día del Padre. Pero en general, y esto es producto del COVID o de la pandemia, hubo una caída por arriba del 50% en las ventas minoristas de los comercios de la provincia de Entre Ríos. Hay unos datos sobresalientes de lo que ustedes han informado, ya yendo a los que específicamente han arrojado sus resultados, y tiene que ver con otras comparaciones. Esto es un seguimiento en cuanto a comparaciones con la misma fecha en otro momento del año, o de otro año. Pero después, según lo que se gasta en el Día del Padre, en el Día de la Madre, sé que hay algunos resultados para analizar cuáles son los productos más elegidos. Por un lado, podemos centrarnos en lo que está sucediendo por un contexto totalmente cambiante en relación a las ventas. Y después, hay un análisis de la conducta también de los paranaenses. Sí, muy bien. Como te decía recién, hay que analizarlo dentro del contexto. En este contexto que estamos viviendo, donde hay una depresión económica muy fuerte, hay una recesión económica muy fuerte, estos son los resultados de este año. Pero en general, cuando uno analiza un poco la historia del Día del Padre y el Día de la Madre, hay que remontarse a que el Día de la Madre siempre se fetejó, o bien se viene fetejando hace casi 90 años, y el Día del Padre tiene una preeminencia, ahora a partir del año 1970 en adelante. Entonces, cuando uno hace un análisis, a nivel mundial está estudiado, hay informes económicos, sociales, donde estudian cuál es el comportamiento de los ciudadanos, de acuerdo a estas dos fechas, en el Día del Padre se regala un 30% menos, o se consume o se obsequia un 30% menos en el Día de la Madre. La explicación principalmente es porque uno reconoce o pone en valor la función de la madre más que el del padre. La otra tiene que ver con una cuestión histórica, como te decía recién, la madre se lleva más años regalando o poniendo en valor su día. Y cuando uno analiza cuánto gasta, esto estamos hablando a nivel mundial, cuando uno analiza cuánto gasta en promedio, por regalo, por obsequio, nota que en el padre se regala aproximadamente 130 dólares por regalo, y en el Día de la Madre 180 dólares en promedio, en regalo. Lo cual, el Día de la Madre tiene un mayor valor para todos los ciudadanos internacionales, o los países nórdicos, países centrales como Europa, respecto del padre. Así que esos son los resultados que dieron a nivel mundial. Sí, entiendo también, y ustedes todos lo informaban, a nivel mundial son 100 países, incluyendo la Argentina, donde se festeja el Día del Padre, y hay también un cálculo en promedio de cuánto se invierte. Por eso son fechas tan esperadas por el sector comercial. Claro, porque son fechas que sirven para movilizar la economía, para que justamente haya un círculo virtuoso de la economía y puedan favorecer al comercio o a los servicios también, porque no solamente es ir a comprar un regalo, sino también un servicio, ir a festejar, ir a tener un almuerzo, ir a algún lugar de esparcimiento. Y justamente, el día de ayer fue, como bien decías vos, más de 100 países donde se festeja el Día del Padre el tercer domingo del mes de junio, pero hay otros países que se festejan otros días, Rusia, por ejemplo, lo festeja en febrero, y hay otros países, por ejemplo, Jamaica, lo festeja otro día también, pero quiero decir que en general, la mayoría de los países tienen un día común a nivel mundial. Lo llamativo fue justamente esto, que el Día del Padre tiene un valor menos, o 30% menos se regala en promedio, pero tiene que ver con la historia, tiene que ver con la madre, si la rescata o se la valoriza más en la familia, y creo que también se merece que los regalos sean más caros o tengan un importe mayor. Esto para destacar en función del análisis global. Y ahí vamos a las placas que ustedes han elaborado, no sé si las está siguiendo del otro lado, que es un poco el detalle o el gráfico, la ilustración de lo que venías contando en relación a cuáles son los regalos más populares. Dice la placa que si bien hay diversidad de regalos que se pueden realizar, los más elegidos suelen ser ropa, libros, otros, ahí hay algunos artículos más, herramientas y algunos artículos de cuidado personal. Esto para tener en cuenta son los análisis que se desprenden de nuestras conductas. Y aquí está la placa que habla de esto que decías, del análisis global que se hace y cuál es el gasto promedio en el mundo en 100 países más los otros que son en otras fechas. Pero en líneas generales, la inversión que se hace en estas fechas importantes. La otra que tiene que ver con el día del padre y esto que señalabas, que se gasta un 30% menos al día de la madre. Bueno, esto para destacar los análisis que se hacen de nuestras conductas. Porque esto, ¿a qué grado de población termina abarcando el análisis? Sí, siempre la grado de población se toma un promedio por regalo de todas las clases sociales, de toda la población que se festeja justamente el domingo, el día del padre. Como vos decías, ahí los regalos que son lo más abarcativo, lo que la gente más compra son los libros, en el caso del padre, libros y herramientas siempre están liderando porque, bueno, es la conducta que nosotros, los padres, y me incluyo, son los regalos típicos. Y después, sí, obviamente, perfumería y cuestiones de estética y en menor escala ropa y otros regalos. Creo que hay que interesar el informe en ese sentido porque, como bien decías, refleja la conducta que tenemos los argentinos y cuál es el regalo que predomina en nuestra economía para nuestros padres. Bueno, y volviendo a la cifra de CAME, claramente este 44, y vos decías, pues, que cerca a nosotros nos haya arrojado un poco más, está relacionado a este contexto de pandemia en el que estamos, a una economía que ya venía golpeada y que ahora se ha encontrado con esto. Seguramente la caída está relacionada claramente con lo que sucede en la economía familiar de cada uno, la economía personal y el menor poder adquisitivo o tal vez el cuidado de los recursos que se tienen en función de invertir en este tipo de fechas especiales. Sí, hay que, como bien decías, hay que ponerlo en un contexto. Estamos viviendo en una situación anormal, atípica para la situación económica y sanitaria de Argentina y del mundo. En este caso, Argentina, en este momento, porque estamos en invierno, le ha pegado con mayor profundidad. Recordemos que los países de Europa ya están saliendo de la pandemia, o China están en una etapa posterior a nosotros y a nosotros el impacto es mucho más profundo en este momento. No obstante eso, vemos importante la caída, digamos, creo que hay que resaltar que estamos en el 50% en promedio, donde las pymes se encuentran en una situación de poca venta porque hay poca circulación, porque las familias están en un proceso de prudencia, en función del gasto, los regalos. Y bueno, los padres también están en una situación donde la pandemia ha logrado el cambio de conducta de tener un vínculo más estrecho en estos dos o tres meses que estamos de cuarentena o de confinamiento. Entonces creo que el mejor regalo para los padres es compartir el momento, compartir el tiempo y ya vendrán tiempos mejores y que repunte nuestra economía.